Hoy es 11 de septiembre, pensarán las Torres Gemelas, ¿no? Hoy se cumplen 42 años del asesinato del presidente Salvador Allende, presidente constitucional de la República de Chile, hombre honesto, humano, generoso, comprometido, que pagó con su vida el compromiso con el pueblo de Chile. Ganó una elección constitucional en un país con una larga tradición democrática, aunque le habían hecho un fraude, él fue cuatro veces candidato a la presidencia, ganó en la cuarta ocasión, y en la segunda le habían hecho un fraude, que apechugó. Esa candidatura, no había muchas expectativas sobre él, decían que ya estaba viejo, que ya era un cartucho gastado, y sin embargo ganó una vez que el Partido Comunista de Gumpablo Neruda, el premio Nobel, ese también montaña de hombre, declinó en su favor y lo apoyó en esa difícil contienda electoral. En Chile es el Congreso, por lo menos en ese tiempo, el que si no tienes mayoría absoluta de los votos decide quién va a la presidencia de la República, y hubo muchas presiones para darle a la democracia cristiana, que si mal no recuerdo tuvo el segundo lugar, la presidencia, aunque el primero lo había obtenido Salvador Allende. Al final juró como presidente de la República, impulsó un gobierno en beneficio del pueblo, y el gran capital empezó a bombardear la economía, a presionar, a desestabilizar su gobierno, y a los tres años él iba a convocar a un plebiscito para preguntarle al pueblo si seguía o no al frente del cargo, un golpe de Estado orquestado por la CIA y por la derecha, bañaron en sangre al país, asesinaron al presidente Allende, bombardearon el Palacio de la Moneda, las imágenes están ahí, y también está ese discurso conmovedor de Salvador Allende, hecho a la radio, a la población de Chile, llamándolos al aliento, a no perder la esperanza, a mantener la lucha, a la convicción de que más adelante se remontarían esos sucesos asiagos en Chile. El tipo va a morir, lo sabe perfectamente, y no se le quiebra la voz. Un personaje excepcional, los invito a que escuchen ese mensaje. Y hay dos libros, hay muchos sobre Allende, pero uno, yo creo que es el más reciente, de Amoroso, un tabicón, diez años de investigación, interesantísimo, con documentos que antes no habían salido a la luz, que plantean, demuestran la participación de la CIA en el golpe de Estado, y uno que a mí en particular me gusta mucho, la biografía sentimental de Salvador Allende, de La Barca, que cuenta la parte humana, que también fue una vida muy intensa, la de Salvador Allende. Hoy que la derecha, como siempre que cuando pierde, arrebata, golpista, quiere tirar al gobierno democrático venezolano, al de Argentina, al de Brasil, al de Ecuador, al de Bolivia, que hay en México mismo, con todo el proceso de despolitización, figuras como la de Salvador Allende, nos muestran el camino, nos enriquecen la visión, y nos llaman al compromiso, a la lucha, y a no derrotarse bajo ninguna circunstancia. A 42 años de su asesinato, Salvador Allende vive en los corazones de los hombres y mujeres libres del mundo.